El siguiente programa contiene altas dosis de tango, milonga, balses y otras hierbas, como un aporte musical al acerbo cultural madrileño. Radio Círculo de Bellas Artes rompe la hucha para colaborar con la producción de Eter Tango, un programa tangueros, transmedia, arrabalero y madrileño. Eter Tango, con un multifacético profesional, Ariel Tobío, un piloto de Eter Tango Nauta que viaja por el éter a través del tiempo y del espacio en su nave Eter Tango, un nutrido y discreto grupo de amables colaboradores, cordiales invitados y amigos cómplices. Eter Tango, canciones, cuentos, música, tangos, innumerables anécdotas, el tango que habita Madrid. Eter Tango, idea y producción general, AT y Secuates. Desde la ciudad de Madrid, con corazón de tango, esto es Eter Tango. Pitácora del Capitán. Nos encontrábamos otro lunes más, desde la ciudad de Madrid, desde el Café Central, con nuestro episodio número 8 de la sexta temporada de Tertango. Y hoy en este café, rodeado de grandes amigos y con presencias muy cercanas al corazón. Y a modo de homenaje queríamos comenzar este programa con mis copilotos, el Tano Brucese, el cuasi oriental Alberto Viña a pasos, nuestro entrañable Cholo. Y de alguna manera homenajear a un pionero acá en esta ciudad de Madrid, que, desde la movida de los 80, hizo punta con el tango. Y un trío legendario que se llamó igual que un tango. Malevaje. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién sos, el malvaje estreñado. Me miras sin comprender, me ve perdiendo el cartel, de guapo que ayer brillaba en la acción. Y así por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién sos. Te vi pasar, bailando altanera, con un compás tan alto y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, coraje, en ansia, guapea, no me ha dejado, ni el mocho en la oreja, tan alegre y feroz. Ya no me falta, para completar, más que ir a misa, en carme arriesgado. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr, me vi a las sombras finales, pensé no verte y tempré, tu sillón que nunca aflojé, de noche a gustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién sos. Te vi pasar, tanqueando altanera, con un compás tan alto y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, coraje, en ansia, guapea, no me ha dejado, ni el mocho en la oreja, con ese andar, alegre y feroz. Ya no me falta, para completar, más que ir a misa, en lugar de rezar. Y escuchamos Malevaje, acá, entre el Cholo, Albertito Viña, y el Tano Brucese, y yo quiero que continúe ese aplauso, para presentar acá, en el Tertango, además de los que nombré, los compañeros que nombré, a nuestra querida Leonor Peletay, que honra nuestro programa siempre, con toda su experiencia, a nuestro querido Valentín Gómez, que lo tengo por acá, es de Valentín, Porto, los mezclé, hice una fusión con Víctor Gómez. Qué barba. Sí, acerca, hola. Estamos acá, uno al lado del otro. Además de Valentín, porque está la cosa un poco distraída. Sí, un fuerte aplauso, lo tenemos en el Estudio 2, le hacemos un lugarcito, acá cerca nuestro, al señor Antonio Bertrina. Para mí Antonio, es como el Bruce Sprinting del Tango, es el jefe, él es el jefe, loco. Desde los años 80, ¿Cómo te pasas? ¿Viste? Y eso que además te quiero, además de que te admiro, son muchos años de conocerte, de seguirte, además hasta hemos tenido músicos en común vos y yo, ¿no? Y una paciencia infinita justamente con algunos músicos en común. Con los músicos hay que tener un poquito de paciencia. ¿Has tenido algunos cambios últimamente? Últimamente he tenido, sí, he cambiado una guitarra por un bandoneón. ¿Has cambiado una guitarra por un bandoneón? Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Pero bueno, curiosamente... Salió un jugador, jugadorazo, el sacro del fino. salió del fino. Y entró otra vez un jugador que ya jugó también. Y entró, Fernando Giardini. Fernandito Giardini. Ya trabajó con nosotros en algunas ocasiones. Y entonces, bueno, le propuse... Te fue infiel conmigo, te fue infiel conmigo cuando yo tenía la Marina Pequeña Orquesta, Giardini, te fue infiel conmigo. Yo te lo tengo que contar. Ya si Giardini es más bueno que Lassi. Giardini no sabe ser infiel. Hernández también, tu otro bandoneonista, también te fue infiel conmigo. El Fernando Moreno. ¿Viste? Daniel Hernández se fue ya, definitivamente se ha instalado en... Menos mal que sos generoso y no te peleás por los músicos. Bueno, es que yo no soy... Siempre te quieren a vos. Pero es que yo no soy el dueño de los músicos. Hasta el Petit Solema te tenía cariño. Lema también estuvo conmigo. Lema para querer a alguien era difícil, ¿eh? Es difícil. Lema era difícil de querer. Nada, pero buen tipo también. Sí, un tipo. No, todos los que nombré son tipos. Muy en el fondo y luego lo que pa' que le ma' era un genio. Sí, tenía un genio muy especial. Yo siempre lo cuento, ¿viste? Que yo con él siempre nos llevábamos igual. Una relación muy, este, entrañable. Un poco de amor, odio. Nos llevábamos mal. Siempre igual, desde que nos conocimos. Yo era chiquito, tendría unos 7, 8 años, jugaba a la pelota porque Lema antes era carburista, tenía un taller de carburación y tenía, nosotros nos daba por usarle de arco, de portería, el portón de chapa del taller de carburación. Ah, ¿tú lo conoces de...? Claro, del barrio, del agro oeste. Yo siendo niño, y él era igual de bajito cuando yo era chiquito. Él era igual de chiquito. Se quedó así siempre porque tenía ese carácter que digo, che, lo que lo digo en serio, nos reventó una pelota con un cuchillo. De verdad, una de las pelotas esas, ¿se acuerdan de las pelotas de goma esas que picaban cuando... Sí, la pulpo, la pulpo, esa. Me acota acá Marcos Giaffa, este gran milonguero de la milonga del centro, me hace de apuntador, sí, la de goma, loco, una número tres, no era número cinco, una número tres, la reventó con un destornillador. Sí, sí, si le dio con el destornillador así, la dejó muerta. Y bueno, pero lo querés muy igual, Alema, después terminé trabajando con él un montón de años. No le recordaste lo de la pelota nunca. Ese fue el karma de él, ese fue el castigo. Le acabó de recordar, tú me pinchaste una pelota. Se lo decía, se lo decía, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Lo negaba, pero... Sí, y el trece, el trece, que estás en el mercado de Barcelona. Vamos a hacer una cosita que ha surgido así, porque están haciendo en el mercado de Barcelona que han reconstruido, van a hacer, no sé, no lo he visto todavía, van a hacer, han puesto un escenario por lo visto y quieren hacer ahí cosas al mediodía. Mirá. Sí, es el primer día además que hacen. Vamos ahí con Raúl Kio Kio. Vermusito, tapas y manevas. Mi compadre Raúl que hace muchos años también. Nuestro querido Chor. Y vamos a hacer ahí el gamberro. Nos hacen algo de lo que van a hacer en el Barcelona, nos hacen algo ahora. Sí, no me pasa todavía qué vamos a hacer, pero si quieres hacemos alguna cosita. Pero estoy seco, eso sí. Ah, che, por favor, un vinito, por favor. Un vinito al amigo Bartrina para templar la gola que le dice, ¿viste? El sábado 3 en el Mercado Barceló entonces al mediodía. a las 12 y media del mediodía. O sea, vermú, patatas fritas y good show, como decía Tato Bores, a cargo del Cholo y de Antonio Bartrina. Y no sé con qué nos van a sorprender. El sábado que viene, tal cual, muchachos, el sábado que viene, que estamos acá en el directo. A las 12 y media. 12 y media. Y tiene varias presentaciones porque después te vas con malevaje también. Sí, bueno, ahora estamos ya otra vez. Están otra vez ahí haciendo. Estamos preparando un espectáculo nuevo con cosas nuevas y con, bueno, con Fernando que se ha tenido que poner al día y ya hemos empezado, ya hemos estado. Se achornó Giardini. Giardini. Se achornó Giardini. Pues ya hemos empezado, ya estuvimos la otra vez, estuvimos en Logroño. Este verano hemos hecho algunas cositas así de prueba y ya estamos en marcha otra vez. Mira, buenísimo. Entonces, che, algo de lo que van a hacer el sábado para que los podamos disfrutar acá nosotros con el Cholo. O de lo que tengan ganas de hacer. ¿Qué quieres hacer? Mira, el Fata le hace ilusión. Ya pone cara de... Se le dibuja la sonrisa. Uno del tampón. Y es posible. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud colgándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes corazón dan ganas de balearse en un coro. Ya da la noche a la cáncer su piel de ojera ya boja al aire su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás pues eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera lucha a tu lado para ti por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti lo hago la verdad y restregarse y restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar fue culpa del amor tan ganas de balearse en un coro ya da la noche a la cáncer su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás pues eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado es el tango para acompañar tus estados de ánimo es el tango para vivir y revivir emociones este tango para volver a la radio volvemos acá al estudio central del café central con Antonio Gardrina legendario personaje de Madrid que va a estar este sábado en el mercado Barceló y que eso es cerca de donde vos naciste ahí cerca de la calle de la palma está el Barcelona claro está al lado porque dicen que sos de Carabanchel pero vos en realidad naciste bueno yo nací en la calle de la palma en la calle de la palma que ahora le llaman Malasaña no sé por qué pero eso era Maravillas el barrio Maravillas el barrio Maravillas claro le pusieron el barrio Malasaña supongo que por la calle Manuelita Malasaña que fue una niña que estuvo dándoles llevándoles agua y comida a los que estaban en el cuartel de la montaña peleando con los franceses peleando con los franceses vamos que no sé porque había todos los niños hacían eso en ese momento claro pues realizaron esa y de pues se quedó a una calle y al barrio también claro y el barrio se extendió al nombre de esa calle pero bueno naciste ahí en la calle de la palma yo nací en la calle de la palma número 23 mira y después te fuiste al barrio de Calabanché a los 6 años y tu viejo el negocio ese de electrónica que le arreglaba hasta la radio a a Acuña ¿dónde es que lo tenía? mi padre tenía un taller de electrónica en la calle Miguel Moya en Callao en Callao mira o sea que pero es verdad lo que digo que era amigo de Carlos Acuña era amigo de Carlos Acuña sí sí aquello fue un hoy Carlos Acuña se estableció en Madrid claro estuvo muchos años viviendo aquí y coincidieron empezaron coincidiendo en el mismo sitio para comer en un sitio que se llamaba el restaurante La Estrella Carlos Acuña vivía en la calle La Estrella y entonces claro se acabaron haciendo amigos y luego Carlos le llevaba a mi padre los aparatos para que se los arreglara entonces y tu viejo escuchaba tango sí claro de ahí te torturaban de chiquito mis padres eran muy tangueros mis abuelos eran muy tangueros mis abuelos muy tangueros mis padres bailaron una vez para la televisión italiana ah sí bailaron tango sus hijos y vamos eran muy tangueros en casa claro yo desde niño en mi casa siempre había una gramola y había una televisión cuando no había aquí televisión te estoy hablando de los años 50 claro y entonces pues en casa siempre había música siempre había sobre todo música clásica zarzuelas tangos coplas todas esas cosas y a vos te agarró la movida de los 80 con todas las influencias me agarró la movida del tango y ahí te dio claro y luego ya cuando fui un poco mayor ya a los 16 o 17 años es cuando empecé a entender lo que decían los tangos pues claro de chaval me sabía las letras pero no sabía qué significaban esas letras y cuando me enteré ya fue viajes hasta el retorno ya se te metió adentro y ahí también empezaste a componer porque bueno yo empecé a escribir en el año 85 claro en el medio cuando apareció aquí el maestro de la red Osvaldo Larrea claro que 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 nos lo presentó Roberto Grandi no sé si nos acuerdan Roberto Grandi gran amigo sí pues gran amigo Roberto Grandi fabuloso cantor sí cantor de primera y entonces nosotros nos conocíamos y llegó Osvaldo de vacaciones a España con su mujer con el Sita y nos lo presentó y Osvaldo se quedó flipado Osvaldo ya era un hombre mayor ya tenía sesenta y pico años y nosotros éramos unos pues uno unos pibes vamos yo tenía 25 25 26 años y Osvaldo y Osvaldo se quedó flipado con que chavales jóvenes en Madrid hicieran tangos quisieran tangos y entonces le propusimos estamos grabando un disco en ese momento el segundo disco le decimos por qué no grabas un par de temas aquí y grabó un par de temas y a continuación bueno quedamos nos pasó su teléfono y en el siguiente disco ya le llamamos para que se viviera se vino y estuvo aquí ocho años y ahí es cuando empezamos a hacer y ahí empezaste a componer a mí me vienen títulos tuyos a la cabeza como Arroz Blanco por ejemplo pero que es más cercano o No me quieras tanto Quiereme Mejor pero recuerdo uno que creo que se llama Va cayendo gente al baile que es una historia muy pintoresca Va cayendo gente al baile mira ahí lo tiene Sergio que lo ha encontrado en la tienda de segunda manera no es casualidad lo ha encontrado en casete pero Sergio lo tiene en casete mostrarlo en cámara en este mira justo yo nombré un tema y está acá ese tema va cayendo gente al baile como sabía que venía Antonio lo traje para que me lo firme y lo pondré ahí en casa en un lugar especial ah que grande che mirá 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 que lindo estaba enjabonado estaba enjabonado si eso está eso está no me quieras tanto en el No Me Quieras Tanto está ese bueno lo que quieras un tema más eso es una cosa como de Whatsapp no me quieras tanto si no pero eso lo grabamos lo presentamos cuando presentamos al disco aquel y yo no lo he vuelto a cantar eso nunca más y el videoclip está hecho en el Radio Círculo de Bellas Artes el videoclip de No Me Quieras Tanto Quieres Me Mejor que lo pueden ver en Youtube lo recomiendo es un video muy divertido además y lo rodaron ahí lo rodamos en la Círculo de Bellas Artes que en la Radio del Círculo de Bellas Artes te quieren muchísimo sí, sí, sí siempre que está en la Radio del Círculo de Villas Artes claro claro no hombre siempre David cuando trabajaba allí te lo conoces claro Coilo éramos muy amigos y siempre íbamos a ir sí, sí, sí a la guerra gente muy currante en esa radio de verdad no lo digo porque sean mis compañeros este bueno mira para que la gente no se nos olvide que están con el Cholo el sábado 13 en el Mercado Barceló imperdible a las 12 y media del mediodía este que Antonio vuelve a atacar con malevaje con algunas modificaciones en la formación cambio de jugadores y cambio de repertorio me dijeron por ahí tengo un pinganillo viste que tengo un chivato un alcahuete que decimos en Argentina me cuenta hasta lo que comieron ayer así que tengan cuidado bueno es que llevamos porque grabamos un disco hicimos la presentación cuando hicimos 30 años claro y entonces la idea era estar un año con esa gira con ese disco pero nos han seguido llamando hasta bueno todavía hay quien llama y dice oye lo de los 30 años sí, sí ya cumpliste como 35 eso ya pasó y hace 5 años que estás festejando hemos estado 3 años con esa gira es verdad 3 años con los 30 años si son 33 ya está bueno eso está bueno y ahora ya no ahora ya hemos cortado porque es que ya estamos cansados de tocar siempre lo mismo claro más o menos cambias algunos temas pero pero algunos no puedes cambiar y ya nos hemos cansado hemos dicho bueno se acabó yo para para el sueño de verdad por aguantarnos siempre gracias a ti Ariel por apadrinarnos porque vos fuiste de los primeros de confío en esta propuesta cuando arrancamos ahí en la fídula y fuiste así como un poco el padrino del programa ha visto que soy listo sí, sí sí, de verdad de verdad de verdad esta vez acertamos viste llevamos un rato por lo menos insistiendo y yo te agradezco porque siempre apoyás la propuesta y siempre estás presentando cosas nuevas pero ese es un programa que es un referente en el del tanto en el Madrid pues sí que no hay más no hay mucho más que hablar yo digo que sucede una cosa con este programa sucede algo mágico que es a la vez el mejor y el peor claro porque es el único entonces a la vez es el mejor programa y el peor programa de radio al mismo tiempo intentamos los dos títulos así que bueno pero enormemente agradecido que estés en el mejor y el peor programa del mundo a la vez y nos despedimos con un tema como hacemos siempre acá en este programa lo que vos quieras vamos a hacer la última curda ah, mirá en este programa y y y todo y y y y y y lástima abandoneó mi corazón por ronca maldición maleva tus lágrimas de ron me llevan hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión cántame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido y háblame simplemente de aquel amor ausente que es un restazo del olvido yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño contando mis hermosos de vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un pelón al corazón un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo marea tu licoria re la tropilla de la zurda al volcar la última furda cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido y háblame simplemente de aquel amor ausente que es un restazo del olvido yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño contando mis hermosos de vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la corda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón Antonio Martín, acá en Etertango, muchas gracias al jefe gracias a vosotros en directo del Café Central la sutil línea del horizonte sube por la calle traspasa la ciudad toma el color del cielo en un rojo atardecer por solo un instante un aro de viento surge para ser aún más subjetivo este momento irrepetible Etertango parte de tu tiempo y de tus sentimientos y volvemos acá al estudio central del Café Central porque en el estudio 2 bueno, en realidad lo tenemos en otro estudio que está Lentos está por Valencia el otro estudio por allá por Valencia está Augusto Ayala con Mariano Sicardi eso es pero acá en el estudio 2 del Café Central lo tenemos al amigo Osvaldo Linder acercate Osvaldito que nos tiene que contar y nos tiene que cantar porque parece que va a estar con Augusto Ayala ya próximamente de acá unos días nada más mirá, ahí te amplifican ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches querido encantado de estar aquí con los amigos en tu programa excepcional como vos decís el mejor pero no el peor bueno, gracias, gracias me encanta todo esto que hacéis aquí y quería decirles que pasado mañana vuelve Augusto Augusto Ayala que estuvo conmigo aquí hace unos días un musicazo impresionante de Entre Ríos que toca una guitarra de 8 cuerdas si, si estuvo acá tocando si, yo creo que el tipo estaba poseído después pensé que en realidad tenía más dedos en cada mano incluso que era como el Cholo viste que el Cholo es como Ganesha no, tiene los mismos dedos que todos no, pero el Cholo tiene varios pares de mano lo que pasa que se le ven dos pero él tiene otros brazos por eso él come mientras toca ¿viste? sí, sí, puede hacer muchas cosas claro, muchas cosas, es múltiple punto cruza estuvimos en Musa y Faina también con la ¿ah, sí? un domingo a la mañana, sí el domingo anterior era el lunes que vinimos aquí claro entonces él vuelve ahora de Eugira que ha estado en Coruña este concurso de Púa y Pulso en Galicia estuvo en Bélgica estuvo en Francia cantó en la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer ah, no, no tocó, mejor dicho tocó porque cantar canta poco entonces por eso me enganchó a mí para que el día 15 para que cantara ¿y cuál es el 15? el 15, el lunes 15 el lunes que viene a las 9 y media estamos los dos juntos haciendo un recital en Libertad 8 mira que va a ser muy entrañable porque él no solamente vamos a cantar tangos sino también canciones del litoral como él es del litoral hay varias canciones del litoral también sí, buenísimo después cuando terminan vengan a saludarnos que vamos a estar acá nosotros vengan por aquí después sí, sí vamos a hacer un tango que lo quiero hacer ahora con el Cholo y con Claudio que él ya también se lo sabe así que se llama a un semejante de Ladia Blasquez adelante Osvaldo vení charleos sentate un poco la humanidad se viene encima ya no podemos hermano loco buscar a Dios por las esquinas se lo llevaron lo secuestraron y nadie paga su rescate vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad de tanto ser sin corazón si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín tiene una rosa si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa que si que hacemos vos y yo que cosa vos y yo sobre este mundo sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor la flor y y con la슬a y y y y Vení, charlemos, siéntate un poco No ves que sos mi semejante A ver, probemos, hermano loco Salvar el alma cuando haces Es un asombro tener tu hombro Y es un milagro la ternura Sentir tu mano fraternal Saber que siempre es para vos El bien es bien y el mal es mal Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de llorar Por cualquier cosa Decir qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya La flor No crece ya Oswaldo Líder Enorme guitarra Ha acompañado Enorme guitarra Enorme guitarra y va a estar prontamente con Augusto Ayala. Gracias, Ovaldo. Nos vamos ahora al Estudio del Corazón con el amigo Carlos Gardel y después ya regresamos acá al Estudio Central que tenemos esperando el día de San Luis. Gracias, Luis. Bueno, vamos. Queridos amigos de América Latina, de mi tierra y de mi raza. Amigos de Tertango. Habla Carlos Gardel. Les saluda Darío Tobío, a todos los amigos de Argentina y de Europa. Por los amigos de España y de la América Latina. Estamos muy contentos de contar con Carlos Gardel en este anuncio. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Y toda la información la pueden encontrar en etertango.com. No, che, en etertango.com existe más en Facebook Live. Directamente nos pueden ver en el canal YouTube que se llama Etertango. Che, acá manda saludos Lucio Arce desde Valencia. Carlos Pablo Pérez se unió a Amanda Gaviria. Qué grande. Cacho Soler. Tini, que nos manda corazoncito. Florcita, saludos. Jackie Vallejo desde Texas. Nos manda saludos. Carlos Pablo Pérez nos dice qué hermosa noche de Etertango y cómo me alegro ver a tantos amigos. Cariños, Ariel, Leonor, Raúl y a todos. Che, cuando dice todos se refiere ahí al Tano Brucese y a estos que están haciendo quilombos en el Estudio 3 y que están hablando ahí fuerte. Néstor Basurto se unió. Dice, saludos desde Flores. Papá, qué grande, hermano. Ahora vamos a hablar en un ratito con Néstor. Enrique, Quique Paz también se unió. Están de ahí la gente del Faro de Villa Urquiza. Yo les aviso a todos los del Faro, a Tini, a todos los que nos miran, a Miguelito Penalba, que a veces se mete por acá, que hoy lo tenemos acá en Madrid a Charlie Lista. Loco, miren, un aplauso. Este sí que es un capo de verdad. Y lo tenemos acá honrando. Es uno de los ideólogos de Etertango. Él siempre desde Buenos Aires está metido con Etertango. En los Etertangos que hicimos allá, los capítulos especiales, desde el Café Tortoni, desde el Celta Bar, desde los 36 Villares, desde el Bar de la Poesía, siempre está metido Charlie Lista ahí, empujando. Ahí, sí, sí, ahí hay equipo. Ahí está. Y siempre acompañando a nuestro amigo Osvaldo Peredo. Después les vamos a contar algo de Peredo, pero en el próximo bloque. Porque ahora yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Nieves Aysluis y a mi amigo Juan Sanluis. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Ariel. Y a todos, buenas noches. Y yo sé, además, que se vienen de Lejos, que anduvieron por Sudamérica, anduvieron por Brasil. Ustedes también se juntan con gente como Néstor Basurto. ¿Qué creen que...? ¿Qué le vamos a hacer, viste? ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? Y no, no. Es difícil no quererlo a ese tipo con las cosas tan lindas que compone. Es grande, es grande. El flaco es grande. Sí, yo les quiero contar que Juancito escribió un libro maravilloso que ahora nos va a contar detalladamente, pero yo sé que a él le va a hacer gracia que hoy, y yo creo que lo debería decir él, que le deseara un feliz cumpleaños al general Perón, porque él es ahijado del general Perón. Así es. ¿A que él sí? Sí, 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 por supuesto. Hoy sería el cumpleaños de tu padrino. Claro, el cumpleaños de mi padrino es general Juan Domingo Perón. Y él es ahijado de Perón, porque esto yo creo que tiene que ver, alguna vez, no sé si lo mencionamos, por lo menos fuera de micrófono, sí. Sí. Que era una costumbre, yo no sé si sigue existiendo esa costumbre. Bueno, fue una leyenda allá por el 1800 sobre el séptimo hijo varón. No se asusten, pero Juancito, así como lo ven, las noches de luna llena, se pone todo peludo, le salen unos colmillos y anda huyándole a la luna. Y eso es la leyenda que dicen, que los séptimos hijos varones son los bisones. Sí. Y él es séptimo hijo varón. Sí, naturalmente que eso ahora nos causa un poco de gracia, ¿no? Ahora sí, pero en aquel momento... Fue un drama tan grande... Claro. ...que un presidente de Argentina, en aquel momento, para evitar lo que estaba sucediendo, que al séptimo hijo varón, por la famosa leyenda... Exacto. ...lo mataban. O sea, que era un niño que moría. Y para contrarrestar... Claro. Entonces el presidente dice, no, vamos a luchar contra eso. Hizo una ley que al séptimo hijo varón le daba la posibilidad de apadrinarlo y que sea su ahijado. Y eso fue... Y a vos te tocó eso. Y claro, yo en la época del general Perón tuve esa suerte. Y entonces... De ser a la vez el ahijado de Perón y un lobisor. Y un lobisor. Que encima es médico el tipo, le gusta el tango, escribe libros. Bueno, hacemos algunas cosas, nos gusta mucho lo que hacemos. Espíritu inquieto el tuyo. Bueno, aquí te quiero hacer un regalo que es este libro que he publicado que se llama Acorralando a la Muerte. Mirá qué título, ¿eh? Mostrarlo en cámara, mostrarlo en cámara. Digo, Mostrarlo en cámara es un programa de radio, tiene esa contradicción. A la vez sale por Facebook Live, parezco un pelotudo, un tipo en una radio diciendo Mostrarlo en cámara. Y uno, ¿qué se imagina? Un japonés haciendo fotos, por ejemplo, Mostrarlo en cámara. Pero bueno, no es el caso. Ya lo ves, sales y se meten en los teléfonos, no lo pueden compartir. Bueno, aquí lo tenés. Sí, Acorralando a la Muerte. Ya me gustaría a mí poseer un título así tan importante, ¿no? Y ser tan valeroso. De alguna manera el tema de hoy, del programa de hoy, ya habiendo arrancado con Malevaje y el entrañable Antonio Bartrina, que tiene que ver con la redención, con la redención a través del amor, ¿no? En algún caso a través del arrepentimiento. Sé que en este libro vos de alguna manera soltás toda esa impronta de médico que tuviste de haber asistido a personas en situaciones límites. Sí, el libro en sí es un mensaje para que todas las personas conozcamos un poco más a la muerte. La muerte es una gran desconocida. Claro. La tememos porque no la conocemos, ¿no? Entonces, este libro tiene dos tramas. Y porque, perdóname, además hay, esa reflexión que soltás está comprendida en un marco cultural donde tiene diversas interpretaciones, ¿no? Sí. Quiero decir, y desde las leyendas urbanas, desde verla, ¿no? A la parca con la guadaña o como una calavera, o en algún caso como Caronte, la balsa, pasando, haciendo traspasar al otro lado, a las almas, ¿no? Y muchas veces está asociada con cuestiones de terror o con, justamente, el perder a un ser querido con un gran dramatismo, ¿no? Exactamente. El drama es mayor cuando la muerte es anticipada, cuando muere un niño, una persona joven. Cuando muere una persona ya pasando los 90 años, que hay gente que está muy bien a los 90 años, pero ya la muerte se entiende más, ¿no? Es como que a esas edades ya se ve más clara la fecha de vencimiento. Como cuando vas a comprar el yogur al supermercado, que tiene una fecha, pero que está impresa la fecha, ¿viste? Digo, cuando uno ya pasa, tipo, a los 90 años, ya empieza a ser como el yogur en el supermercado, que se le puede pasar la fecha. A veces caduca y a veces no. ¿Viste? A veces tiene una fecha de vencimiento y pasa tres, cuatro meses y te lo come y no pasa nada. Y no pasa nada. Sí, 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 sí. Bueno, le ponemos un poquito de alegría, pero bueno, el libro no es un libro triste ni es dramático. Es un libro que cuenta dos historias. Por un lado, la historia de un médico que nace en una familia humilde en la provincia de Huelva. Bueno, todo lo que ha escrito está relacionado con distintas zonas donde yo he vivido y he conocido a la gente, ¿no? Y ese niño crece allí, va estudiando, y viene a Madrid y después va a Nueva York y se hace un investigador importante sobre la prolongación de la vida y sobre el cáncer. Y él, aquí viene ya la ficción, da un paso más allá y empieza a investigar para tratar de conseguir la inmortalidad. Y entonces allí donde hablamos, se habla profundamente desde qué significa la inmortalidad, qué puede pasar si desaparece la muerte. O sea, claro, para que exista la inmortalidad, la muerte tiene que desaparecer. Y entonces allí, esa es la otra trama del libro, en un momento dado en que una persona se encuentra en trance de morir, alguno de los personajes de la primera trama, se reúne la muerte con la vida. Y hay un diálogo. Tiene 11 o 12 diálogos de la vida con la muerte, donde depende del argumento entre uno y otro, esa persona sigue viviendo o no. Entonces, claro, aquí hay ficción, pero se mezcla la ficción también con aspectos filosóficos, religiosos, políticos, sobre la vida y sobre la muerte. Y en el fondo, un mensaje humanista para que de alguna manera se van explicando cosas, empecemos, aquellas personas que puedan leerlo, empiecen a buscar una salida en el sentido de eliminar el temor a la muerte. O sea, si todos logramos realmente eliminar el temor a la muerte, la tomamos con la naturalidad que es. O sea, una parte de la vida es la muerte. O sea, nosotros nacemos para morir. Y la muerte es inevitable. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Sabias palabras las tuyas, Juan. Y recomendamos, entonces, acorregando a la muerte. Esto me trae, mira, justamente hablábamos de este tema, del amor cuando se termina, también cantó afiches en un momento acá el amigo, la última curda, que es corriéndole un tenón al corazón, de alguna manera es una muerte. Charlie Lista hace un documental con el amigo Peredo, que hoy justamente fuera del micrófono hablábamos de eso, de la muerte como un personaje que aparece. La muerte es un personaje muy atractivo. En cine hay varias versiones de enfoques de la muerte, de enfoques cómicos, como esta película, Teddy y no sé cuánto, en un viaje... Es que no me viene ahora el título en la cabeza. ¿Cómo se llama Teddy? ¿Vos te acordás de esa película? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Este que trabaja también en el efecto mariposa. Sí. Teddy y no sé cuánto. Sí, que el personaje es la muerte, que está como la parca. Sí, sí, sí. Luego está, conoce a Joe Black, por ejemplo. Con Brad Pitt, la muerte. Muy pintón el de la muerte. ¿Cómo, cómo? Que Coco, una que se estrenó hace poco, le presenta la muerte a los chicos y está muy bien. Es una película de Disney que lo que hace es sacarle todo lo serio y decirle que es algo más que nos pasa a todos. Mirá, 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 está Disney. Sí, 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 sí. Hablando de temazos, y después nos seguís contando, pero a mí me gusta siempre que haya un momento musical. Y sé que vos con Nieves hacen un dúo, yo creo que es ese tema, ¿cómo se llama? Alma en pena. Mirá, que también viene a cuento con el tema que estamos tocando. Sí, sí. Que igual el Cholo y los muchachos, Alma en pena, les pueden acompañar. La muerte y el tango han ido de la mano muchas veces. Sí, tal cual. El tango contempla la muerte en muchísimos poetas. Había un tango llamado el tango de la muerte, además de la opereta de Dolina, este que canta Guillermo Fernández, y también lo ha hecho Baglietto, el tango de la muerte. Había un tango que se pasaba en los campos de concentración. Ahora me viene el título a la cabeza, que no se llama tango de la muerte, pero le llamaba el tango de la muerte. Si me facilita una guitarra... No, pero te acompañan, te acompañan. Te acompañan. ¿Qué les da? ¿Les da ahí? Sí, para llevarla... Lo vamos a cantar mejor. Ah, sí. Si alguien le presta la guitarra a Juan, que él quiere... Para llevar, mirá, ahí te la presta Alberto. Muy bien. Arrimate ahí, porque el cable no va a alcanzar. En este momento, en Etertango, en el estudio central de Café Central, un ejército de asistentes se despliega, lo llevan a Juan San Luis, al estudio número dos, lo están llevando en andas, entre dos asistentes, mientras a su vez, la apantallan, unos becarios que tenemos, apantallan a Nieves, porque el traslado, claro, las luces, los focos de acá, del Café Central, les hacen levantar temperatura. en este momento, le han pasado una guitarra, rodilla, bien en la silla, guitarra en rodilla, acá no sé qué me quiere decir Sergio, a ver, pero hablame al micrófono, porque si no parece que yo hablo solo como un pelotudo. Ahí están probando los micrófonos, Nieves y, bueno, espérate, me voy al estudio 3, con Sergio, que me quiere decir algo. A ver, quería comentar lo siguiente, hoy descubrí, un nuevo grupo, de argentinos, aquí en España, que lo que hace es divulgar el tango y los conciertos, de todos los que intentamos difundir el tango, así que les quería decir a los amigos que están en España, bueno, a cualquiera, a todo el mundo, que les gusta el tango, el grupo se llama Argentinos en España, conciertos de tango, música en mí. Y bueno, básicamente el administrador soy yo, que me lo acabo de inventar hoy, entonces, que les pido a todo el mundo que se unan al grupo, y luego, sí, el domingo 4 de noviembre, a las 7 de la tarde, presentación del nuevo disco de Gavión, Bombitas de Color, en la Fidula, aquí en Madrid, en la calle Huerta 57, ¿sí? También, lo mismo, este, ah, ahí estamos, ahí, acá no tengo el disco, che, mírenlo, para que lo tengan claro, esto es lo que presenta Gavión, che, porque sabe, está al revés, lo posee al revés, mirá, y también Lucio Arce, acá también nos envía el disco, Lucio Arce, de tributo, a sí mismo, ¿eh? ¿Qué más tenemos, Sergio? Eso mismo, quería decir que Lucio está con nuestro amigo Cristian Collazo, en la Pampa Argentina, el día viernes, 19 de octubre, a las 10 de la noche, la Pampa Argentina está en Bajadón, de la carretera de Pozuelo, 48, así que nada, muchas gracias. argentinos en España, muchos conciertos, ya no me acuerdo, conciertos, pero no son todos argentinos, si está el cubano, ahí, de miembro, ¿qué me está contando? ¿Dónde sale un cubano, un grupo de argentinos en el mundo? Acá te hincha la pelota. Sol Astorga dice, mis cariños más profundos para Nieves y Juantes de Mendoza, son hermosos, yo doy fe que son hermosos, y nos van a cantar Alma en Pena en este momento, vamos. Aún el tiempo no logró llevar tu recuerdo, borrar las ternudias que guardan escritas, tus cartas manchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñir, él fue quien me olvidó, y hoy frente a su puerta le oigo contento, percibo en risa y escucho que a otra le dicen las mismas mentiras que a mí. Alma que en Pena va cerrando, se metía a su pueblo, suplícale llorando, oye, perdona si te pido, trucos del olvido, que alegre te hace ser, tú me enseñaste a querer, y es sabido, y haberlo aprendido, de amores me mata, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, que un día fue el día, y hoy de ellas apenas, el eco que alumbra, mi pobre alma en pena, que cae moribunda, al pie de su balcón, y esa voz que maldecí, hoy oigo que a otra, promete la gloria, y cierro los ojos, y es una limosna de amor, que recojo con mi corazón. Algo que en pena va cerrando, acércate a su puerta, súplícale llorando, oye, perdona si te pido, me entrubas del olvido, que alegre te hace ser, tú me enseñaste a querer, y es sabido, y haberlo aprendido, que amores me matan, y yo que voy aprendiendo, hasta odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender. Y yo que voy aprendiendo, hasta odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender. Nieves, hay Luis. Y Juan San Luis, acá en vivo, en Etertango, desde el Café Central. Muchísimas gracias. No se vayan, no se vayan, que lo tenemos a basulto esperando, y hay más cosas. Etertango no es una fórmula mágica, es una fórmula de radio, para hacerte estremecer, en los momentos más nostalgiques. Etertango. Che, les recordamos, que está el micrófono abierto, de Osvaldo Lindner, lo pueden ver a través del Facebook, que va a estar con Augusto Ayala, también les recordamos, que el sábado 13, van a estar, el Cholo con Antonio Bartrina, en el Mercado Barceló, y acá me apunta Valentín Porto, Billy Ted, Billy Ted. El Chilandres Aventura de Billy Ted. Exacto, sí, que ahí está el personaje, el personaje de la muerte. Che, lo tenemos a Victor esperando para cantar, ha llegado Patricia Nora, y mientras se prepara para contarnos, lo de Lucho Baigo y la Peña, y lo que están haciendo los lunes, vamos a, a escucharlo a nuestro querido, cubano, la voz de Terciopelo, los ojitos de Tertango, que es el que siempre hace a la cámara, yo le doy el pase acá, a, a Sergio Elías, y, y lo vamos con el cubanito, con esa voz de Terciopelo, y las fans que tiene, a través de la red, que no sé que nos va a cantar, si, nos dice acá el Tano Grucé, se falta el bongo, pero bueno, dale, dale, vamos a Moco, que nos queda ya poquito tiempo. Vamos a ser un bolero, conocido, ese grande de México, tomando manzanero, contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí, que la semana tiene más de 100, siete días, a ser mayores, mis contadas alegrías, y a ser dichoso, yo contigo, lo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado, de la luna, contigo aprendí, que tu presencia, no la cambio, por ninguna, aprendí, que puede un beso, ser más dulce, y más profundo, y que puedo irme, mañana mismo, de este mundo, las cosas buenas, las cosas buenas, ya contigo las viví, y contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí, y contigo la ley permeable, pero nunca era hora, como te decía, la existencia, 통aturas, sens即 de paran往冤, y se atar. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo y que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Muchas gracias, muchas gracias a los maestros. Gracias. Víctor Mirá nos cantaba. Contigo aprendí. Sí, acá mandan un montón de saludos. Marcelo Julián Sualet dice, Valentina, un abrazo desde Buenos Aires, dedicarnos un tema, romperla como siempre, todos los éxitos. Néstor Basulto dice, el cubano es mi ídolo. Adriana García desde Cádiz dice, bravo Víctor, no me lo estoy inventando, de verdad. Julieta Jordán dice, besos a Leonor que espero que cante. Ya estamos en tiempo de descuento, ya tendríamos que haber terminado el programa, vamos a seguir un pequeño, un poquito más, igual después hacemos el Toca Tango, no lo sé, depende de la voluntad y las ganas de mis compañeros, pero en principio les cuento que sí, que tenemos, está por acá también Patricia Nora, que está haciendo la... En el otro estudio. En el otro estudio, esperando. Se está preparando. Sí, 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 sí. Y bueno, y como es, estamos preparando un especial con Arseño Aguirre. Así es. Sí, ¿verdad? Queremos hacer un homenaje en la Sala Tango por Tango a un gran compositor y autor argentino, don Arseño Aguirre, porque en el mes de octubre ha sido un mes como preferente, digamos, para él. Hasta decidió partir en el mes de octubre. Entonces nosotros queremos hacerle un homenaje acá a todos los folcloristas, vamos a hacer una canción, un tema de su obra, y que espero que se asocien allí todos los que quieran participar en este evento tan bonito que vamos a hacer el día 26 de octubre. 26 de octubre. En Tango por Tango. En Tango por Tango, anótenlo. Mirá quién tengo acá, enfocame con la cámara que te estuve diciendo piropo cubano. Mirá quién es. Dale audio, Valentín. ¿Qué haces ahí? Aguante jugar. Muchas gracias. Señores, un aplauso bien fuerte para Néstor Basurto, Bueno, desde Buenos Aires, desde el barrio de Flores, lo tenemos acá. Gracias a la tecnología y a la producción tercer mundista de este programa, tecnología de punta, a través de WhatsApp, Valentín, comunicados acá. ¿Cómo va ese disco, Sudestada, che? Bien, ahí, cambiando como siempre, llevándolo a todo. Ahora, en vez de ahí, hacemos una nueva presentación. Y, bueno, la verdad que las críticas que he tenido del disco son muy lindas, así que estamos contentos con eso. Bueno, nosotros alegramos un montón, te echamos de menos, ¿no? Porque te tuvimos acá trabajando con nosotros codo a codo toda la quinta temporada. La última parte de la quinta temporada fue con Néstor Basurto. Qué honor, ¿eh? Hay que avisarle al cholo, ¿eh? Que me está haciendo el reemplazo. Sí, ahora te hace el reemplazo el cholo, mirá. Che, tenemos acá a una pareja que además son grandes amigos tuyos, Nieves Sais Ruiz, Juan San Luis. ¿Te regaló el libro, Juan? ¿Te regaló el libro? Sí, sí, por supuesto. Ah. Por supuesto, que sí. Pido de los primeros. Mirá. Che, ¿y cuándo se presentan ahí en Buenos Aires? Yo sé que va a ser Nieves un tema con vos. ¿Cuándo es eso? El 26 de octubre vamos a estar haciendo una nueva presentación de Sudestada. Y bueno, tengo la suerte de tener a Nieves y a Juancito como invitados. Qué grande, loco, qué grande. Escuchame, vos el 29, que es lunes, juntate ahí con todos esos atorrantes, con Febeca, con Esteban Echañí, con Berge, y nos comunicamos por acá. Prometo que lo hacemos. Yo sé que es un esfuerzo para ustedes juntarse a las 7 de la tarde y no a las 4 de la madrugada, pero me imagino que van a hacer un sacrificio por los amigos y se van a juntar a las 7. Yo hablo con la rumpla acá de los amigos y nos juntamos. Qué grande, qué grande, querido. Yo mentiré. Prometido. Bueno, y nos vemos pronto por este lado del charco. Segurdo, mi hermano. Sabés que te quiero mucho, te extraña mucho. Yo también. Dale un besante ahí a Nieves y a Juan, que son como mis viejos. Mirá, ahí te los muestro, ¿lo ves? Ahí está, ahí los tenés. A tus viejos postizos. Son las dos que me apoyan día a día en todo lo que estoy haciendo y nada. Gente tremendamente importante para mi corazón. Me alegro mucho de verte, amigazo. Te mando un abrazo grandote. Hasta la próxima. Y para darle un beso grande a todos los amigos. Se los extraña. Acá te dicen, grande Néstor, de arriba Néstor, ¿viste? Se te quiere, ¿qué va a hacer? Es culpa tuya, loco, mandátela. Un abrazo, loco. Hasta la próxima. Sí, tengo otro amigazo acá, que yo quiero que se acerque, que es nuestro querido Charlie Lista. Es como un prócer para Tertango. Sí, hablame amplificado. Me van a matar, me va a matar. Acá tiene escotelaro, pone aplausos, ¿viste? Te nombré. Adriana García también. Aunque sea, mandarle saludos a los muchachos de allá de Buenos Aires. Pero habiendo tanta gente, voy a hablar yo. Mucho talento. Incluso me gustó. Bueno, claro, no sé si vas a volver otro lunes por acá, por Madrid. Es posible. Puede ser. Pero después nos vamos a sacar Osvaldo también, ese audio que tenés tan bonito. Vamos a hacerlo. Tenemos algo de Osvaldo, sí. Sí, sí, sí. Vamos a sacar una charla. Y Osvaldo va a venir próximamente por la Segrópatra del año que viene. El año que viene, viene Osvaldo. Vamos a cerrar este bloque. Yo te agradezco, Charlie, que estés acá, de verdad. Vos sos como mi ángel de la guarda, lo digo siempre. Se lo agradezco al maestro Peredo, que le dijo, ayúdalo a este pibe, me acuerdo. Y vos cumpliste ahí a rajatabla, loco. Y desde ese momento, que ya pasaron más de un año largo, casi dos. Así es. Y estás siempre mojándote con el tartango, complicándote ahí, haciéndonos el aguante. Y eso te lo agradezco de corazón, loco, de verdad. A vos. De verdad, que apostés a la idea. Che, está por acá Julio Ticero, a lo mejor se baila algo. Incluso gente de la Milonga en Sigua, que se juntan por ahí por los rincones. Porque son así, esa clase de personas con la que nuestros padres no quieren que nos juntemos. Y vamos a cerrar este bloque con Leonor Pelletay. ¿Qué nos vas a cantar, Leonor? Voy a hacer Rosas de Otoño. Qué grande. Mirá qué vals más lindo. Qué lindo. Para que bailen los chicos que acaban de llegar ahí, los bailarines, creo que sí. Igual, igual saca una bailarina, Julito, y la saca a bailar. Eso, claro que sí. Cuando quiera, maestro. ¿Cómo, cómo, cómo? No te oigo. Un amigo tucumano, me dice. ¿También bailarín de tango? ¿Bailarín pero? Ah, es DJ, es DJ. Ah, mirá, 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 mirá. Son como una especie de las orquestas MP3 de esta época, de posverdad que vivimos. Antes eran grandes orquestas que hacían música en la Milonga, ahora son DJ. No lo digo desmereciendo a nadie, pero digo, porque las épocas cambian. Yo soy igual que se ortivan ustedes cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios, sobre todo siendo un músico el que lo dice, o un cantor como en mi caso. Pero no lo digo con afán de romperle las pelotas a nadie. Digo que es como la figura atractiva de este momento. El DJ en las Milongas es como antes eran las grandes orquestas. Dicho lo dicho, vamos a despedir este bloque con Leonor Peletá y ya después nos vamos casi inmediatamente. Y si hay ganas hacemos un poquito de tertango para que bailen algo. Pero nos vamos con Leonor y Rosa de Otoño. Vamos. Tú eres la vida, la vida dulce. Llena de encanto y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu alquivés. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú eres la vida, la vida dulce. Tú eres la vida, la vida dulce. Tú bien lo sabes, que estoy enfermo y es tan semblante mi situación, Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, como te aprecio Que de mi lado te he de tener Son sueños malos, torpes y necios Pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma Y es tan penosa mi situación Que muchas veces, por buscar calma Llevo mis dedos al día pasó De tu desprecio nunca hagas gala Porque si lo haces, pobre de mí Quiéreme siempre No seas tan mala Vamos ingrata No seas así Quiéreme siempre No seas tan mala Vamos ingrata No seas así El solo, el tano y el oriental Acá vivo en el tertango Una de luz atravesó mi mente Estaba inmóvil y consciente Mientras el calor de aquella sonda luminosa Vulgaba entre mis pensamientos Agitando el mar de los recuerdos Veía y sentían cosas olvidadas Entre los lámpagos de imágenes y sonidos Que se deslizaban rápidamente Sin un orden preciso Perdí el sentido de la realidad Y pensé en un nuevo mundo Mi mundo Etertán Y volvemos acá El estudio central de Café Central Ya terminando el programa Toda leche como dicen acá en España Cagando prisas que dicen también Y la tenemos por acá cerquita Patricia Nora Antes de que nos vayamos Porque sería injusto Ya nos pasamos un poco del tiempo Después vamos a pasarle un poquito A limar un poco el programa Está acá un fuerte aplauso Para recibir a Patricia Nora Una ídola total Contame, contame Es que viene a esta hora Porque recién termina con la peña Que suele hacer habitualmente Lucho Baigo Pero ahora la vas a llevar vos los lunes Sí, así vengo a invitarlos a todos también Está en la calle Plaza Ribadeo, número 1 En el barrio Pilar Y ahí son habitués, Nieves y Juan son habitués De la peña de Lucho ¿Qué le pasó a Lucho? Tiene un problemita en una mano Pero bueno, ya lo va a superar Lo va a superar Así que estoy ahí un poco de guitarrista Y de cantante Y de anfitriona ¿Me acerco más? Sí, acércate Yo encantada de estar ahí Cantando tangos, folclores, boleros Lo que quieran Por supuesto están invitados Y haremos algunos conciertos también Ahí estarán programados Ya están programados De hecho vengo Acabo de escuchar que el día 26 Pero mira Hay un concierto el día 26 también ahí De Lucio Arce Lucio, claro Lucio va a estar ahí con nosotros también Estuvimos con el negro Echeverri De Barcelona Ahí está Del cual están todos invitados Y bueno Venía un poquito a informarlos Me entré con más tiempo Te lo prometo El próximo lunes Bueno, pero mira Tenés que pagar prenda Nos tenés que cantar un tango Antes de irte Y ya después nos despedimos Así rapidito Así rapidito Total, acá todos los chicos Te conocen ¿Cuántos minutos hay? El Tano, el Oriental Hola, buenas Hola chicos Y el Cholo Te agarro cansada Que venís de la peña Pero bueno Sí, se nota, ¿no? Que te va Elegí el que quieras Elegí el que vos quieras No sé Vos sabés que el Cholo te sigue Como perro de Zulky El Cholo te sigue Hasta abajo de la cama El Cholo más seguidor Es un tipo fiel Un eximio guitarrista Porque antes era simio Y ahora ya es eximio Eximio guitarrista Entre otras cosas Sí Les recuerdo El micrófono abierto Osvaldo Lindner Les recuerdo Que el día 15 El lunes 15 Va a estar con Augusto Ayala Les recuerdo Que Antonio Bartrina Va a estar el 16 Sábado 16 Con el Cholo En el Mercado Sábado 13, perdón Sábado 13 En el Mercado Barcelona Bueno, y ahora sí Patricia, Nora Y... Respiro Horas de ensayo aquí Bueno, bueno Muchas gracias Ariel Por este respaldo Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos He querido llegar antes Pero no he podido Sinceramente Aunque lo sigo Te sigo por internet Vos sabés Vos sabés Que lo sigo a todos Un pequeño pedido A ver cómo se No sabes cuánto te he querido Cómo has de digar que fuiste mí Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos no han chorado Para qué llorar Lo que he perdido Y aquí en mi pecho Desegarrado Sin latidos Desbrozado Va muriendo el corazón Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola En este mundo Que me importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir esos despojos Que me importa De la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Que importa Que hoy Otra Tenga Tu ser Tanto Así Yo sé que nunca nadie Puede amarte Tanto Tanto Como yo Te amé No puedo Reprocharte En nada Encontré En tu amor La fe perdida Con el calor De tu mirada Diste fuerzas A mi vida Hombre vida Destrozada Y aunque mis ojos No han llorado Hoy A Dios Rezando Le he pedido Que si otros labios Te han besado Y al besarte Te han herido Que no sufras Como yo Ahora Que mi cariño Es tan profundo Ahora Quedo sola En este mundo Que Que importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir Esos despojos Que me importa De la vida Si mi vida Está en tus ojos Ahora Que siento el frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Que importa Que hoy Otra tenga Tus encantos Si yo sé Que nunca nadie Puede amarte Tanto y tanto Como yo te amé Si yo sé Que nunca nadie Puede amarte Tanto y tanto Como yo te amé Patricia Nora Patricia Nora Una ídola total Acá en el Tertango En la despedida De Tertango Muchas gracias Y te esperamos pronto En un camino Sí, lo prometo Lo prometo Lo prometo Cuando sintonizás El Tertango Las imágenes Se suceden A través de la música Casi con los perdidos Pasajes encantados Que se funden en calles Hasta más allá De volvido Eter Tango Que no te encuentres Desprevenido Le dice acá Que nos hubiéramos Puesto de acuerdo Con este tema Justamente Que también habla de muerte Claro Claro Estamos en sintonía Estamos en sintonía Y ya De alguna manera Las despedidas También Despedirse es una manera De morirse También ¿No? Es una manera De dejar de estar presente Pero bueno Se puede resucitar Y ser inmortal Como plantea en su libro De alguna manera El amigo Juan San Luis Y con la ayuda De todos ustedes El lunes que viene A las 23.30 horas Resucitaremos Con el Tertango aquí Por el momento Nos despedimos Les agradecemos A todos los presentes Y nos vamos a despedir Con este tema también De Chupiter Camponi Dos hermanos espósitos Un despedote Como todos los músicos Que tenemos acá Valentino Una locura Mediante Cantara Nos vamos a despedir Con esto Vamos a hacer un tema Dúo Un balcecito Tal cual el dúo Marcelino y Constantino Dale micrófono a Charlie Que no sé qué quiere decirlo A la cámara Dice Va a ser la cámara Mirá que eres documentalista Y cineasta Acá tenemos un experto De verdad Y va Así nos saca todo Dice Para que se vea el cubano El cubano también Va a hacer un pedacito Nos despedimos Con pedacito de cielo Los recuerdos Y el paso del tiempo También suele ser una despedida Y son episodios Que van terminando Y que de alguna manera También van muriendo Es una manera De aceptar justamente Para que exista la vida Tiene que existir la muerte ¿No? Es como el yin y el yang El blanco y el negro Y nos despedimos De esta manera Con este balcecito amoroso Que dice así Vamos chicos Lo van a hacer a trío A trío Dale, dale, dale Y vamos acá con todo Tenemos todos los músicos Como siempre Nos arrancamos Valentino y yo a dúo Pero luego invitamos A que todo el café Se entre al cante Yo sé Les voy a pedir Que hagan un sacrificio Y que Esto es actuación Esto es un acting Digo Viste como los coros De los borrachos Que suelen ir a bares Así Esfuércense Igual se piden una copa más Hagan un esfuerzo Así El método De Lee Strasberg Tiene que meterse En el personaje Se escabian un par de vinos Y ya se cantan Con nosotros Este vals Que dice así Vamos muchachos Dale La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y cantos de amor Recuerdo que entonces reías Si yo te leía Mi verso mejor Y ahora A bricho del tiempo Leyendo esos versos Lloramos nosotros Ese año de la infancia Pasaron, pasaron Pero el tema dormido Y del plan Residencia Y en el plan Pedacito de cielo Cerca de dos Hoy en el día En el plan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!